Vamos a escuchar ahora al subgerente de la agencia recaudadora de la provincia de Santa Cruz. ¿Gustavo Varela es? Mirá, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos que se llama Gustavo Varela, casualmente. Durante la presentación del sistema integral tributario que tuvo lugar la semana pasada en las instalaciones de la agencia de ingresos públicos, se dieron a conocer las características de este nuevo sistema que permite modernizar la atención a la gente, facilitar la ejecución de trámites y también el pago en el tributo por parte de los contribuyentes. ¿Estás seguro que este no es mi amigo Gustavo Varela? A ver, ponelo. Lo único que se genera es, para realizar trámites de manera web, los contribuyentes van a tener que venir a la agencia o van a tener que ingresar al sistema con su clave de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con lo cual no hay mucho cambio, eso lo pensamos bastante. Queremos que los cambios sean paulatinos, que el contribuyente se vaya amigando con el sistema y a nivel presentación de declaraciones juradas del impuesto más importante, que es el de ingresos brutos, sigue siendo exactamente igual. El contribuyente no va a tener ningún problema. Este sistema lo pensamos, lo parametrizamos, lo probamos y capacitamos a nuestra gente durante más de dos años, hasta hoy, que lo estamos poniendo en funcionamiento de manera integral. El contribuyente va a poder acceder con su clave fiscal de AFIP o con un usuario ACIP que lo va a solicitar también por la página, por www.acip.gov.ar y hay todo un esquema de verificación de datos. La idea fue agilizar ese esquema de verificación de datos de manera que no tenga que concurrir a la agencia, que lo valide de manera online y a partir de ahí va a tener habilitado el acceso a todo lo que está disponible. Pensamos en un esquema de 90 días, que nos parecía razonable, al 30 de abril, para que el 100% de los contribuyentes ya tengan los usuarios y los datos validados para así poder utilizar todo lo que tenemos para ofrecerles. En una sola consulta pueden ver todas las obligaciones, pueden realizar pagos, van a poder ver de obtener un certificado de cumplimiento fiscal, lo que antes acá en la provincia se denominaba libre deuda, van a poder realizar planes de pago, con lo cual estamos yendo a un esquema mucho más moderno de realizar trámites, acercándonos al contribuyente y brindándole lo que tanto nos demandaban muchos contribuyentes, que es poder realizar trámites de manera web, como ya en muchos otros fiscos se viene realizando. Todos los tributos los va a poder administrar este sistema y pensamos a futuro no solamente quedarnos con los impuestos provinciales, sino brindar una herramienta para aquellos municipios que les sirva hoy tener todas nuestras bocas de pago, la manera de tener esta relación online con el contribuyente que les sirva a nuestro sistema, también va a estar a disposición. Va a generar, como yo siempre digo, ni de vuelta, ¿no? El contribuyente va a poder llegar más fácil y el fisco también va a poder llegar más fácil al contribuyente. Y los empleados, los agentes de la SIP van a poder trabajar también de manera mucho más ágil, integralmente, y trabajarán diferente. Yo siempre digo que vamos a trabajar mucho más y mejor. Esa es como la postura del organismo, porque vamos a tener mucha más posibilidad, esto que te comentaba, de llegar al contribuyente, ampliar mucho la visión del organismo, que hoy no es que no lo hagamos, el tema es que es, te diría hasta en algunos casos, más artesanal. Y ahora vamos a aprovechar la herramienta.